Bienvenidos gente a este nuevo vídeo en mi canal, soy Crypto Drake y en esta ocasión vamos a hablar de las plantas que debéis vender en el marketplace. Recordad que esto no es un consejo de inversión, pero os voy a decir desde mi punto de vista que plantas dejan de ser rentables o no tiene sentido tenerlas a día de hoy. Os recuerdo que os suscribáis a mi canal Crypto Drake y que me sigáis en Twitter también como Crypto Drake, donde realizamos diferentes sorteos como este que os dejaré en la primera línea de descripción de más de 250 dólares en Rigs de Crazy Miner. Comenzando con el vídeo vamos a ver el precio del PVU que ha bajado un poco aún más y está a 0,125. La verdad que es increíble la bajada que está teniendo, era evidente que mientras estuviera el intercambio L e PVU iba a bajar como ya comentamos, pero la verdad que es una absoluta locura. Ahora vamos a ver aquí, viniendo al marketplace, vamos a ver los precios que hay y vamos a ver qué plantas debéis vender a mi parecer. En primer lugar tenemos que recordar que hubo una subida notable en el marketplace, pero que estos precios como vimos ayer ya se equilibraron en parte, ya que hace unos días estuvimos viendo árboles como el de hielo alrededor de unos 120 o 130 PVUs aproximadamente, mientras que ya están alrededor de 79, 80, etc. Vale, diréis, ¿qué plantas pueden ser interesantes vender? Pues ahora mismo, como comentamos ayer, las plantas de luz, por ejemplo, muchas personas, si tenéis una land completa de plantas de luz que intentabas conseguir diferentes semillas mediante el dropeo, a día de hoy puede que no sea muy interesante tener estas plantas, porque como comentamos, la producción es muy pequeña, nos está dando alrededor de 5, 6 L e por hora, y aunque la producción no es tan importante, porque ahora tenemos una tasa matadora a la hora de convertir, quizás estas plantas además no sean gran cosa para el PVE y no vale la pena mantenerlas. Vamos a intentar tener unas plantas que nos den una buena cantidad de LE y que sean neutras para el PVE, lo que está muy claro y que es evidente es que si sois unas personas o unos propietarios que tenéis muchas plantas, si por ejemplo tenéis 8 plantas de verano, vendáis las sobrantes para poder conseguir plantas de otros tipos o de otros tiempos, es decir, es absurdo que por ejemplo ahora mismo tengáis plantas paradas y nada más cambie de estación las tengáis quietas, así que intentad venderlas para poder tener unas pocas de cada para cada una de las estaciones. ¿Cuáles tenéis que vender también a mi parecer? Si por ejemplo tenéis una planta electro o una planta fuego, por ejemplo, que sean míticas o raras, en su momento podría ser una buena inversión. En su momento podrías decir, vengo al marketplace, me gasto mis 1000, 2000 dólares en una planta, que eran, ya os digo yo, que eran mucho más caras en aquellos tiempos y decir, si el proyecto va bien, hay mucha diferencia de 367 y por ejemplo que nos estaría dando esta planta de fuego mítica a la que nos podía dar la misma planta o una similar que sería casi la mitad en el mismo tiempo, es decir, antes decías, el juego al dura dos o tres meses, voy a venir, voy a comprar una planta mítica y estaría rentabilizándola en X tiempo, pero a día de hoy es un poco absurdo tener plantas como estas, por lo que las vendéis, podríais comprar prácticamente 10 plantas iguales de un tipo inferior. A día de hoy el intercambio LPVU, tenemos que tenerlo en cuenta pero no es tan importante y pensad que solo con una planta de estas podríais montaros dos estaciones completas, 5 plantas para una estación y 5 plantas para otras, lo que es una absoluta locura debido al gran precio de estas plantas y por lo que a mi parecer, tanto las plantas míticas como las raras de cualquier tipo, no sale para nada rentable tenerlas a día de hoy. Tal como comentamos ayer, también dijimos que los árboles podría ser interesante comprarles para el tema del PVE, es decir, nos viene bien tener un árbol de fuego, un árbol de oscuridad, algún tipo de árbol para cuando salga el PVE porque puede ayudarnos y van a dar por hecho que muchas personas al tener plantas también vamos a tener árbol y yo creo que va a ser más importante que en el PVP. Pero vale, me diréis, pues si esto es importante, entonces tendremos que tener un árbol bueno. Pues ya hemos visto en el PVP, aquí no sé si será similar porque aún no sabemos ninguno de estos datos, pero que no era tan importante la rareza, es decir, evidentemente una planta de fuego poco común estaría pegando más que una común y una rara más que una poco común, pero no marcaba una diferencia sustancial, por lo que si tenéis por ejemplo un árbol de oscuridad mítico que en vez de 57 estaría costando 400 PVU, en mi opinión no tiene ningún sentido mantenerlo porque la producción de LE PVU, aunque digamos sea importante y tenga algún tipo de sentido, si el día de mañana el juego remonta ya no sale tan rentable o el PV puede tener cierta importancia de más y tampoco vamos a poder hacer mucho más con un árbol mítico de oscuridad que con el mismo árbol de clase normal. Así que por mi parte yo os diría que vendierais las plantas de luz o las plantas de parásito si lo veis adecuado, por lo que podréis conseguir plantas por ejemplo de fuego, de hielo o de cualquier otro tipo a un precio un poquito mayor y la producción sería mucho más grande. Por lo tanto sería importante vender estas plantas de luz, vender las plantas de una rareza muy alta, lo que os digo como una por ejemplo electro rara o mítica, ya que a día de hoy no tiene sentido tener estas plantas que os dan para comprar dos o tres del resto, evidentemente si tenéis la line llena tenéis que vender las plantas sobrantes de cara a reformular vuestra huerta, yo por ejemplo si vengo aquí a my account, ahora mismo esta planta electro poco común la tengo farmeando pero no me sale rentable tenerla y si la vendo me daría para comprar otras dos o tres plantas, que es lo que haré en el futuro y lo mismo los árboles que vimos que no tenían tanta importancia la rareza, yo os recomendaría venderles para comprar uno de menor rareza que os va a hacer la misma función de cara al PV. Así que estos son los consejos chicos, espero que os hayan ayudado recordad que yo no soy asesor financiero y esto es solo mi opinión, suscribiros al canal si os gustan este tipo de vídeos dejadme en los comentarios que más queréis ver y recordad que el intercambio de saplings puede ser muy interesante a día de hoy para conseguir bolos mágicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.